Lago Morena Parque del Condado Ah cabrón Estamos en un lago Presa Moreno Lago Lake Morena Lake se llama aquí Es un lago con piedras Aquí esa pinche materia Trae arrastrando Cuatro materias Entonces Pasó las cuatro y esa no la pasó Pero la aparece Tiene que volver a hacer Pero eso A ver espérense No veo el Juan Que se separe el Juan ¿Quién es Juan? ¿Tu hijo? Juan Juan Estamos paseando En un día soleado Es un lago Hecho por una presa Es un lago Hecho por una presa Allá por donde se ve la presa Oye la cortina y la presa Y se ve que se va a estar secando Es un lago Porque miren como tiene el nivel de las Marcas de la piedra Se ve que ya tiene varios metros abajo Esquitando el aire fresco Esquitando el aire fresco Se ve la cortina Se ve muy abajo ya el agua Por respecto a la corona de la presa Es un blanco Que se ve gris En la cortina de la presa del lago Moreno No, Javier Le digo Javier Parece turista internacional Allá está la gente arriba de las rocas Es un buellecito Bueno Bonito este lugar, bonito Disfrutando del vientecito Y de huele ambiente del lugar Van temperaturas agradables Soleado, vean el sol como está A todo lo que da Y el agua a todo lo que da también Y se mueve como toda una lancha Es un bote Una canada Aquí está un chaval Hola Hola Entrada a las lanchas A los botes Vamos a navegar Vamos a navegar aquí en este lago Vamos a navegar arduamente Para adentro todos Quiero subir yo Yo creo que si uno lo agarra aquí Si, yo me puedo subir allí Así o no? Si Es todo Andrés Eres bien listo Pero usted no se va a hacer hoy? No Ay Bueno Ya estaba aquí Ya estaba aquí Para que no dejamos entrar ahí Ya pensé que estabas adentro del Ya se había armado la casa de Campar Aquí arriba Un hooblis Un hooblis allá Elsgold Tremendo Juef